La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, informó que se han registrado 650 casos positivos de coronavirus y 85 defunciones. En su cuenta oficial de Twitter publicó que las pruebas han arrojado 800 casos negativos y 124 se encuentran en estudio. La funcionaria estatal indicó que de las personas confirmadas con COVID-19, 225 se encuentran en aislamiento social, 156 están hospitalizadas y 184 se han recuperado. La titular de la dependencia dio a conocer que de los 11 municipios que registran contagios, Benito Juárez continúa en primer lugar con 486 casos y 53 defunciones y le sigue solidaridad con 115 pacientes y 20 fallecimientos.